vía social probablemente uno de los más extendidos más conocidos y también uno de los más dañinos sea el phishing consiste en simular una página legítima con el fin de obtener información por ejemplo credenciales de acceso credenciales bancarias datos personales vamos a ver en esta demo lo sencillo que es utilizando las herramientas que vienen con cada linux llevar a cabo un ataque de este tipo vamos a nuestra máquina cali donde vamos a ver los pasos a seguir para clonar la página de inicio de sesión de facebook empezamos en cali y lo primero que voy a hacer es abrir el navegador para visitar la página de facebook y copiar la página de iniciado como decíamos en el navegador vamos a la página de facebook esta página de inicio de sesión la voy a copiar 6 de ellas la voy a copiar en el escritorio crear una carpeta para ello facebook y esto es importante la tengo que copiar como index punto html ya tenemos lo que necesitábamos y ahora vamos a abrir la herramienta de cali linux que nos permite llevar a cabo el ataque de phishing aplicaciones cali linux herramientas de explotación herramientas de ingeniería social set tool kit como vemos se abre el kit de herramientas de ingeniería social es un verdadero marco de explotación tiene una gran cantidad de posibles herramientas y nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo de alguna de ellas en este caso nos centraremos en ataques de ingeniería social pulsamos 1 y de los posibles ataques de ingeniería social nos vamos a quedar con los vectores de ataque a sitio web pulsamos 2 en este caso de las opciones que aparecen aquí quiero quedarme con el recopilador de credenciales vamos a asimular la página de facebook para conseguir el usuario contraseña de usuarios que intenten iniciar sesión en él pulsamos 3 podríamos utilizar plantillas web clonar directamente un sitio o como ves en este caso vamos a hacer una importación personalizada he descargado antes los archivos que necesitaba de la página de facebook así que pulsamos 3 está preguntando cuál es la dirección ip donde voy a tener el servidor en este caso será cali pongo la ip de cali y luego la ruta donde tengo los archivos para hacer el cronado de la página web yo lo tengo en el escritorio es root desktop y a la carpeta le llame facebook quiero que copie todo el contenido de la carpeta me está preguntando cuál es la página que voy a clonar es facebook.com ya se ha puesto a la escucha y lo único que tendría que conseguir ahora es que el usuario al pulsar facebook viniese a la página que yo tengo en mi equipo cali linux eso se puede conseguir por ejemplo con un ataque de dns spoofing que es lo que he hecho en este caso voy a ir a windows 7 y voy a acceder a la página de facebook en windows 7 abro el navegador comprobamos que tengo acceso a internet y voy a apuntar a la página de facebook www.facebook.com como vemos aparece la página de facebook pondré mis credenciales usuario facebook.com usuario facebook.com arroba hotmail .com y la contraseña que será una contraseña larga inicio sesión y no he conseguido entrar voy a ver que es lo que ha ocurrido en la máquina cali en la máquina cali vemos que ha habido actividad y si subo un poco puedo ver que la página que he utilizado me ha servido para capturar el usuario y la contraseña que ese usuario ha utilizado para intentar iniciar sesión en facebook como hemos visto de esta forma tan sencilla he podido simular una página como facebook y capturar credenciales de un usuario y e y y y